Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Sincata no olvida ni perdona lo que pasó por las fuerzas durante el golpe. Una recorrida por el barrio Sincata en las afueras del Alto, el escenario de una de las mayores por el gobierno de facto de Janine Añez. Los familiares de las víctimas, el pedido de justicia y el reclamo de que nunca más las fuerzas apunten contra el pueblo. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Relator de la ONU ve preocupante y grave la remoción de vocales electorales en Bolivia. Sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayan se pronunció este viernes sobre la remoción de vocales electorales en Bolivia y consideró que se trata de una situación muy grave para el Estado de Derecho. Son preocupantes los actos que vienen afectando la integridad de los tribunales electorales en Bolivia. Esto es grave para el Estado de Derecho. Sigo con atención acciones que podrían socavar la esencial independencia de estos órganos judiciales, tuiteó el peruano García Sayan. El relator de la ONU se pronunció después de que el presidente Luis Arce, por decretos, cesó en el cargo a vocales electorales departamentales elegidos por Janine Añez, pero también la justicia dejó sin efecto la elección de cuatro vocales de Inveni por un proceso anterior a su designación y a pesar de que ellos ya administraron las elecciones de 2020 y de 2021. García Sayan sostuvo que la remoción abrupta de vocales de tribunales electorales afectan garantías jurídicas y democráticas y recordó que los mismos fueron designados a partir de un mandato para renovar las autoridades electorales que había sido establecido por una minidad en la Asamblea Legislativa del 2020. Señaló que los principios de inamovilidad, así como de debido proceso, son esenciales para proteger las instituciones judiciales. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Nosotros estamos con el abogado Jorge Valda, abogado de la expresidenta Janine Añez. Hoy se ha oficializado presentación de una denuncia en contra del actual ministro de Justicia, Iván Lima Magne. Esta precisamente es la hoja que establece, el formulario que establece que ha circulado en redes sociales, está en las redes sociales también de la expresidenta. Esta denuncia en contra del actual ministro de Justicia. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Coméntenos un poquito cuál es el sentido de la denuncia que ha sido presentada a fecha del hecho. Dice 17 de julio, fecha de la denuncia. 21 de julio fue presentada el día de hoy la denuncia. Estimado Jorge, muy buenas noches y un saludo cordial a toda tu audiencia. Efectivamente, como abogados de la expresidenta constitucional Janine Añez, hemos presentado una acusación particular y querella, que es diferente a la denuncia, enseguida te explico, por los delitos de difamación y calumnia en contra del ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Por qué? Si bien la libertad de expresión es uno de los derechos que se reconoce en un Estado democrático, las acusaciones vertidas directamente por el ministro de Justicia en contra de Janine Añez han superado lo permisible, lo tolerable, inclusive lo que establecen los códigos de valorar y respetar la dignidad de las personas y sobre todo de las mujeres. Él ha señalado en una entrevista que ha sido pública y además ha difundido en la misma página del Ministerio de Justicia que un feminicida, por lo general, mata a una persona, pero no es tan grave como lo que ha hecho Janine Añez, que ha asesinado a 22 personas. Es decir, no solamente la comparó con un feminicida, sino que la ha acusado directamente de matar, de asesinar a 22 ciudadanos. El día de hoy se está debatiendo, se está investigando los hechos de lo sucedido en Sacaba, en Sencata, en Montero, en Potosí, en la Ciudad de La Paz, pero esta investigación va a derivar lógicamente a un juicio y este juicio va a derivar a una sentencia. Entre tanto, no exista una sentencia condenatoria pasada en la autoridad de cosas juzgadas, no se le puede atribuir a una persona públicamente atentando contra su honorabilidad semejante crimen atroz. Nosotros tenemos una hipótesis y tenemos una teoría de defensa. Ellos, como gobierno, también tienen una hipótesis, pero eso no le permite al ministro ni a cualquier otra autoridad a realizar acusaciones mellando y pisoteando la dignidad de las personas. Es por ello que se ha presentado esta querella y acusación particular, la misma que ya ha sido recaída en el juzgado decimoprimero, si no me equivoco, de sentencia en lo penal del Tribunal Departamental de La Paz. Muy bien. A ver, usted me decía que es una querella que se presenta contra el ministro. Tengo acá precisamente el formulario único de denuncia que establece delitos, difamación, injuria, etapa preliminar, estado abierto. Esto ha recaído en la instancia jurisdiccional juzgado décimo primero, décimo en realidad, oficina gestora de procesos. Esto es, efectivamente, querido Jorge, a diferencia de una denuncia, la denuncia se presenta al Ministerio Público y el Ministerio Público investiga un hecho. Cuando se trata de delitos de acción penal privada, se presenta directamente ante un juzgado de sentencia. Este tipo de procesos no ameritan una investigación preliminar, sino que directamente acuden a una instancia de juicio. Lo primero que se llevará adelante será una audiencia de conciliación en la que en este tipo de delitos se le da la oportunidad a la persona a quien acusa, a quien se le acusa, que se retracte de las difamaciones o las calumnias que hubiese vertido. Si ocurriese esto, estamos seguros y estamos convencidos de que no habría mayor inconveniente, porque el delito que atenta contra la dignidad de las personas tiene la oportunidad, el ministro Lima, de retirar sus palabras y dejar que la justicia sea quien determine. Porque el ministro de Justicia, imagínese esta contradicción, el día 13 de marzo señalaba y decía nosotros hemos ofrecido a Yanine Áñez todas las condiciones para que pueda asumir defensa con la defensa del Estado. Yo he sido director de defensa pública y nosotros podemos defender sus derechos humanos, se lo hemos ofrecido y siempre vamos a velar por el respeto de los derechos humanos. Eso decía el 13 de marzo, ha cambiado bastante el discurso a 17 de julio y ahora dice que ella es peor que un feminicida, lo cual no es correcto, porque él es autoridad, está ejerciendo un mandato como parte de un sistema de gobierno que se supone en noviembre pasado nos prometía que la justicia iba a tener un cambio, pero lo que vemos ahora, Yanine Áñez está siendo privada de libertad más de cuatro meses. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.